¿Qué es el respeto jurídico y administrativo para que a dónde se acomodan los cambios del proceso? Es otro cuadro que nos comenta sobre cómo está el deporte y qué bien. Esto concluye también con lo que hay y lo que se necesita para que haya un mejor trabajo dentro de la Constitución. En 1991 incluyó una serie de derechos de carácter económico y social entre los que se encuentra el deporte. Antes, en 1991 existía un desarrollo normativo y interno sobre el deporte, la recreación y la educación física, pero no eran considerados derechos de la Constitución. En 1978, la Carta Internacional de Educación Física y Deporte fue adoptada por la UNESCO, practicó no sólo la importancia que tiene el deporte en el mundo, sino también la educación física, la educación como elementos esenciales dentro del sistema de educación como acción integrada de todas las personas a nivel nacional. La Carta Internacional de Educación Física y Deporte, por su parte, propone la declaración del milenio de los milenios, la cual practica el reconocimiento de la creación en el deporte y los derechos que ellos no llevan. Este nuevo derecho fue desarrollado con la Ley 115 de 1994, consagrada con los fines de educación física. La actual ley, la 181 de 1995, está encargada de desarrollar específicamente el artículo 522 de la Constitución, regulando el deporte, la recreación y la educación física bajo una estructura general y como objetivo específico de la creación del sistema nacional del deporte. Con el propósito de actuar en esta ley, el pasado 5 de agosto fue ratificada la creación y se colocó y se puso a disposición de la Cámara de Representantes del Proyecto 056 del 2015, del cual, dentro de su artículo, vamos a ver algunos de los apartes y como decía al inicio, a los correos que ustedes nos faciliten, vamos a hacer llegar la información completa. La definición de objetivos integrados en la organización del sistema nacional del deporte. Es uno de los puntos importantes que se tiene referenciado para que sean aprobados. El ámbito y el objeto, las funciones, la regulación y las entidades de derecho público y derecho privado. Entre otras cosas está la estructura, la inspección, la vigilancia y el control de los organismos deportivos, las ciencias del deporte, régimen disciplinario, creación de comisión disciplinaria y la de antiofaje, que es fundamental a nivel nacional internacional. La finalización del sistema nacional del deporte y la infraestructura deportiva y recreación pública. Como derecho social, la ley del deporte debe convencer y se tiene para que una de estas herramientas suficientes que permitan garantizar este derecho a través de la educación, la salud, la inclusión social, el desarrollo individual y colectivo a partir de una sociedad de organización del sistema nacional del deporte y la inversión que se debe generar en el local, departamental y nacional. Esta vez he creado la información que tenemos acerca de lo que es la ley y así mismo lo que viene, lo que se espera que sea aprobado. Para ello entonces entramos con nuestros panelistas y vamos a iniciar con las preguntas que tenemos para ellos. Empezamos con el director de deportes para que nos haga un comentario que de ahí vamos a tener la información necesaria de cómo podemos y qué necesitamos. Les presento al gerente de Bópez, el doctor Luis Alberto Neyla. Muy buenos días a todos. Quiero desde esta aula magna de donde nos regimos brindarles un aplauso a nuestros deportistas de Juegos Nacionales y Internacionales que hoy disputan medallas para nuestro departamento. Quisiera por favor un fuerte apoyo a su parte. Gracias. Quiero hacer un recuento del tema presupuestal de nuestro departamento con respecto al deporte de Boyacá. Para el año 2015 en el deporte de Boyacá manejo de los recursos de los 6.000 millones de pesos, sin embargo son recursos muy bajos. Y la programación de Boyacá mediante proyectos de inversión nos apoya en la suma de 12.000 millones de pesos. Sin embargo, en el deporte de los recursos cada vez son más escasos. Para el año 2012 el deporte de Boyacá sufrió un revés por el tema de la estampilla por seguridad que se centralizó en la gobernación de Boyacá y se reduce el presupuesto en la suma de 1.46 millones de pesos. En el año 2013 el deporte de Boyacá, con sus menguados recursos, debió hacer frente a la deuda de la tribuna de Orde por el orden de los 6.000 millones de pesos. Recursos que se vienen amortizando mensualmente con una baja tasa de interés que nos apoyó el departamento de Boyacá. Y obviamente esos recursos me encuentran la misión y la finalidad a la cual se creó el instituto de pobres. Para el año 2014, otro problema más se une a el deporte de Boyacá. Se embargaron las cuentas por una deuda de impuesto perdiada por la suma de 1.277 millones que debió cancelarse y afectó directamente el presupuesto y la misión total del instituto. Para el año 2011, a pesar de todos los problemas que tenemos y los que van a generarse, se declaró la novedad por el proceso de estado de la ordenanza 027 de 2001, la cual establecía la construcción de combustible al recorrer a la que fue creación por recursos de 2.736 millones de pesos. Eso en pesos más y valores relativos, el 22% del presupuesto del Instituto de Pocres de Boyacá. Y quiero, no sé de la vez, Maragüero, pero se prevé la caída de otro proceso de contribución al deporte para el año 2016 que se encuentra en el Consejo del Estado por valor, por el menor, ingresos que representan al deporte de Boyacá de las más de 6.000 millones de pesos. Si esto sucede, el deporte de Boyacá y el deporte de Boyacá estaría pasando por la peor fase de su historia. Si miramos los comparativos de varios entes deportivos del nivel nacional, hablamos que 28 de los 32 entes deportivos son inviables. Antioquia, en su presupuesto anual, para el año 2015, manejó 67.000 millones de pesos, nosotros hablamos de 6.000 millones. Valle, 45.000 millones. Bolívar, 21.000 millones. Bogotá, 120.000 millones. Y Cundinamarca, el propio departamento, 24.000 millones. Esta votación larga y esta comparación larga para que los medios de comunicación, los deportistas, los entrenadores y todos los que nos hacemos parte y somos corresponsables del torneo deportivo entiendan igualmente el proceso que ha terminado hoy en los 20ados, los 10.000 pueblos nacionales y cuartos paranacionales. Boyacá, con los recursos que tenemos, porque quiero manifestarles que nuestro departamento y el Instituto de Deportes de Boyacá no compra medallas, está haciendo las medallas con sus deportistas. Antioquia, el primer puesto con 130 medallas de oro. Bogotá, 127.000. Valle, 112.000. Bolívar, 36.000. Boyacá, 31.000. Con los recursos que tuvimos, en general obtuvimos 108 medallas y obtuvimos el cuarto puesto a nivel nacional. Quiero manifestarles que existe una renovación de Nueva en el Deporte de Boyacá. Quiero de corazón agradecerle a amigas como la Nación, con deportistas de 13 y 14 años que son el futuro del Deporte de Boyacá. En el año 2012 obtuvimos 18 medallas de plata. En el año 2015 obtuvimos 40 medallas de plata. Lo que nos dice que para el pueblo en la ciudad de 2019 estaríamos jugando un enorme papel. Desafortunadamente, los recursos hacen que el paradama sea totalmente estivo. Hoy, con las personas que estamos, las personalidades, queremos que entendamos que la reforma de la ley 181 debe contener en muchas de nuestras partes las fuentes de recursos que permitan que nuestros entes deportivos puedan sufrir. Igualmente, pediría a las ligas, quienes hacen parte del proceso, que en su propósito nos ayuden y miremos un tema público-privado en busca de recursos que permitan que el Deporte de Boyacá se avizore con un futuro compromisor. Hoy quiero, desde el Deporte de Boyacá, agradecerle a todos los ligas deportivas, entrenadores, medios de comunicación, que de alguna u otra forma han participado para que la participación en los tiempos nacionales haya sido un éxito, a pesar de los pocos recursos como notamos. Quiero manifestarles que el Deporte está abierto a las puertas para que todas las sugerencias, todas las recomendaciones y todos los propósitos en pro del desarrollo del deporte se alienten. Muchísimas gracias y un abrazo.